de la tribuna la senadora Xochitl Gálvez Ruiz para presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional un punto de acuerdo que exhorta al presidente electo a retirar la invitación a Nicolás Maduro para participar en la toma de protesta presidencial del próximo primero de diciembre. Muchas gracias señor presidente, estimados amigas senadoras y senadores me queda muy claro la relación entre los gobiernos y hoy quiero decir que este punto de acuerdo tiene que ver con una enorme solidaridad con el pueblo el pueblo que sufre, el pueblo de Venezuela que ha sido perseguido, que ha sido asesinado, que tiene hambre por eso es este punto de acuerdo. La constitución establece que entre las obligaciones del presidente de la república en materia de política exterior está observar el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos con ello México asume que la defensa de los derechos humanos no tiene límites ni fronteras si bien no existe ningún mandato legal para que todos los representantes de todos los países sean convocados a la toma de posesión del ejecutivo tampoco existe impedimento legal para retirar la invitación a quien no comparte con México las mismas convicciones en cuanto a la promoción y a la defensa de los derechos humanos. Las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional exhortamos al presidente electo a retirar la invitación a Nicolás Maduro para asistir a la toma de protesta presidencial del próximo primero de diciembre en la sede del Poder Legislativo Federal exhortamos al gobierno electo a retirar la invitación a Nicolás Maduro por solidaridad elemental con el pueblo venezolano que sufre una crisis de violaciones a sus derechos elementales y sus libertades esenciales que ha sido empobrecido y victimizado por el gobierno represor y dictatorial que encabeza Nicolás Maduro que ha sido forzado a un éxodo para buscar asilo y refugio en México y en otros países al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió recientemente a la Corte Penal Internacional investigar los abusos del gobierno de Nicolás Maduro asesinatos, torturas, malos tratos, condiciones infrahumanas en centros de detención persecución política y restricciones al espacio democrático entre otras atrocidades infringidas por este individuo que de ninguna manera es bienvenido a nuestro país también un informe de la Organización de Estados Americanos ha demostrado que existen pruebas suficientes para investigar el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad las cifras son escandalosas 131 venezolanos asesinados por soldados y paramilitares más de 8.300 ejecuciones extrajudiciales más de 12.000 detenciones arbitrarias y pobreza generalizada exhortamos a retirar la invitación a Nicolás Maduro en apoyo a los prisioneros políticos, víctimas de tortura y muertos responsabilidad de un régimen dictatorial que se ha convertido en una de las peores amenazas para la democracia en la región latinoamericana exhortamos que en lugar de invitación a Nicolás Maduro a una ceremonia cívica de gran importancia para nuestra democracia se le haga un llamado para el restablecimiento inmediato del orden constitucional en Venezuela pedimos que se retire la invitación al dictador Nicolás Maduro en congruencia a los valores democráticos de México donde consideramos esencial el respeto a los derechos humanos de todas las personas en el mundo de no hacerlo, el nuevo gobierno envía una señal inaceptable porque expresa un apoyo que México no comparte para un dictador criminal y en contra de la paz y la democracia muchas gracias lo sometemos a pronta y obvia resolución así estaba inscrito como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución consulto a la asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano no se considera de urgente resolución señor presidente muchas gracias pasamos al siguiente asunto turnese a la comisión de relaciones exteriores